¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Cruz Azul. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá al Cruz Azul. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Yo les estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Y hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos de Chivas y de Cruz Azul. Así que Crack ya lo sabes suscríbete. Y bueno amigos continuamos con la actividad de la jornada número 15 en su edición dominical. Y el día de hoy tenemos este partidazo. Cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su condición de local sabiendo que si quiere liguilla directa debe vencer un duro rival. El Cruz Azul que también saldrá con la obligación de sacar los tres puntos del Estadio Acrón. Y bueno amigos antes de pasar a los horarios y a la transmisión. Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este partido. Y bueno Cracks como ya se los mencioné este partidazo se jugará en cancha del Estadio Acrón a las 5.30 pm hora del tiempo del centro de México. Y a las 3.30 pm hora de California. Así es amigos un horario un tanto inusual pero bueno. Por un lado amigos tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas han tenido un buen torneo en términos generales. Teniendo el boleto al repechaje. Pero aún amigos aspiran al boleto directo. Y para ellos necesitan un cierre perfecto. Y es que amigos después de 14 jornadas suman 6 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones. El equipo de Chivas viene de sacar los 3 puntos ante el Atlas. Y ahora hará lo propio cuando enfrenta al equipo de Cruz Azul. Por otra parte amigos tenemos al equipo del Cruz Azul. La máquina viene de dar un duro golpe de autoridad la jornada pasada. Vienen de caer la jornada pasada. Cuando recibieron al equipo de Tigres en el Estadio Azteca. En esa ocasión fueron superados 2 a 0 en donde el Cabecita Rodríguez falló un penal. Amigos, tanto Chivas y Cruz Azul saben la importancia de este partido. Y es por ello que irán por los 3 puntos. Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de Chivas en la séptima posición con 22 puntos. Mientras que la máquina cementera se encuentra en cuarto lugar de la tabla general con 26 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, Azteca 7, a partir de las 5.30pm. O bien, si no cuentas con estos servicios no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!